Mi nombre es Pierre Rulanto y esto es Yo Amo Mi Salud. A mí toda la vida me da curiosidad saber cómo se inicia un cirujano, doctor. ¿Cómo así usted se incentivó a estudiar para ser cirujano plástico? Me alegra tocar ese tema, Pierre, porque a veces la gente va a un cirujano y no sabe frente a quién está. Entonces hay que orientar a las personas que buscan una cirugía estética para que realmente esté enfrente a alguien calificado. La carrera de medicina tiene 7 años. Los 6 años se llevan todos los cursos y de ahí el séptimo año es el año de internado. Cuando acabas eso ya eres un médico general. De ahí haces el año de ser un como para que estés ya autorizado de poder hacer la residencia médica. La residencia médica es la especialidad, las diferentes especialidades. En este caso, yo y los cirujanos plásticos cogemos la especialidad de cirugía plástica. Llegas a ser un cirujano plástico calificado y formal luego de 7 más 1, 8 y más 3, 11. 11 o 12. ¡Wow! Y aparte de eso también hacen viajes, ferias. Ahí comienza todo probablemente. Tú eres un cirujano plástico, pero requieres capacitarte, requieres actualizarte. Entonces, de ahí comienzas a asistir a congresos nacionales, internacionales, en fin. Es todo un proceso donde el cirujano va formándose, va adquiriendo habilidades, va adquiriendo experiencia y logra llegar a ser un cirujano con las condiciones para realizar una cirugía estética. Por eso, esto es importante que la gente lo sepa porque estamos luchando contra el intrusismo y contra el ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Aunque hay muchos, ¿no? Muchísimos. Y eso, siempre hemos hablado con el doctor que hay que entrar a la página oficial de cirujanos plásticos del país. Doctor, una consulta. ¿Usted como cirujano plástico, a qué instituciones pertenece? A ver, yo trabajo en el Hospital Rebarleati, que es un hospital de la seguridad social. Ahí hacemos trabajo en el servicio de cirugía plástica. Ahí soy cirujano plástico del staff, principal del staff de cirujanos plásticos. Realmente el hospital te da bastante habilidad, te da experiencia. Ves casos muy complejos de cirugía reconstructiva y también te mantiene al día con la parte académica porque se presentan todas las innovaciones, todos los nuevos procedimientos que llegan al Perú o que están, digamos, recién salidos. Realmente son aplicados primero en un hospital, ¿no? Y después en la práctica privada. Para concluir, ¿usted tiene en la práctica ya cuántos años? Tengo 19 años de cirujano plástico. ¡Wow! 19 años. Mi edad casi. Un poquitito más. Tengo 19 años de cirujano plástico, ya ejerciendo la cirugía plástica, tanto en la reconstructiva, en el Hospital Rebarleati, ¿no? De salud. Y en mi práctica privada, haciendo la cirugía estética, ¿no? Y, bueno, también alternando mi tiempo con Caritas Felices para ir a estas campañas, con mi Sudamérica, para trabajar de la mano con estos chicos, con las chicas que son candidatas. En fin, ¿no? Bueno, bastante, bastante movido. Bueno, yo creo que los años pasan en vano. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No quiero ir en contra de nadie, pero de verdad, la experiencia llega con los años y yo tendría mucha confianza de hacerme algo como usted. Doctor, muchísimas gracias por dar este tiempo. Y conocer un poco más al doctor Antezana, que mucha gente que se ha operado. Hace poco vimos el caso de Renato y de verdad yo me quedé muy impresionado porque en 45 minutos le cambió la vida a alguien. Y yo creo que eso es lo que buscamos el día de hoy. Nosotros, en Yo Amo Mi Salud, estamos tratando de que la gente no solamente busque algo estético, sino que cuide su salud y conversando con usted nosotros podemos entender muchas de esas cosas que a veces de repente la gente no sabe o está mal informada de todo. Es cierto. Hay muchas cosas por conversar con el tiempo y en los programas que vengan vamos a hablar de muchas cosas. La cirugía plástica es un mundo maravilloso que me apasiona, pero es muy amplio. Entonces hay mucho, mucho, mucho que conversar. Así que nada, es un gusto tener que estar aquí. Muchísimas gracias y ya saben, doctor Antezana, y esto es Yo Amo Mi Salud. Soy la doctora Yajaira Loyola, cirujana principal del Centro Medicorum, con más de 12 años de experiencia como especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética, así como en procedimientos láser, para lo cual contamos con la marca líder mundial en el mercado. Cada paciente es especial y en Medicorum te ofrecemos la mejor alternativa para ti, ya que somos expertos en lograr belleza y armonía manteniendo tu propia esencia. El día de hoy nos encontramos en Mediestetic y estamos justamente con Diana Gamarra, que vamos a hablar sobre un tema que muchas mujeres últimamente se están haciendo, que son las pectonas. Pero resulta que en Mediestetic hay una nueva técnica que se complementa para que sea más efectivo. Diana, cuéntame acerca de esta técnica. ¿Cómo estás, Fiat? ¿Qué tal? Sí, mire, en Mediestetic estamos trabajando la combinación de dos tratamientos. Uno es el Vacuum, que trabaja básicamente la nutrición del músculo mediante una succión. Y eso lo vamos a combinar con el Peptoglúteos, que son la aplicación de aminoácidos para poder nutrir más ese músculo. El tratamiento es rápido y sencillo. Todo dura más o menos 30 minutos. Primero colocamos la máquina y luego ya aplicamos los productos. Más o menos, ¿cuántas veces tienen que venir estas chicas aquí a hacerse el tratamiento? Lo ideal es mínimo unas 4 a 6 sesiones como para poder lograr un mejor objetivo, ¿no? Mira, ahorita lo que le van a colocar es la máquina que es el Vacuum. Ella va a sentir una ligera succión, muy tolerable. Eso más o menos va a ser unos 15, 20 minutos. Mira, Pierre, este es el Vacuum Therapy. En esta máquina ahorita está succionando el glúteo para poder moldearlo, mejorar la circulación, disminuir flacidez y tonificar el músculo. La paciente no está sintiendo mucha molestia, una ligera succión, pero todo tolerable. Guau, o sea, esto sumado a la pectona es un resultado más eficiente. Exacto, la combinación de ambos es lo que va a lograr el levantamiento del glúteo. ¿Y tiene que haber algún tipo de alimentación que se sume a este tratamiento? De hecho, que para cualquier tipo de tratamiento o incluso cuando vas al gimnasio, pues sugieren que consuman más proteínas, o sea, la alimentación sea mucho más balanceada como para que pueda tener mejor efecto. ¿Más agua también o no? Es súper importante no solo para el glúteo, sino para el cuerpo en sí. Muchas estéticas vemos en el mundo, en Perú, en Lima sobre todo, que están haciendo esos tratamientos. ¿Qué cuidados hay que tener sobre esto? Mira, hay que ver bien lo que uno se está aplicando. La idea es ir a un sitio donde hayan profesionales, que les expliquen lo que le van a aplicar y sobre todo poder colaborar también con la aplicación haciendo ejercicios para que pueda tener un mejor efecto. O sea, ¿uno se aplica en el glúteo y tienes que hacer más glúteo? Yo necesito activar esos aminoácidos, necesito que el paciente también haga ejercicios para que pueda tener mejor efecto y duración, sobre todo, que es lo que quieren ellas. ¿Y cada cuánto tiempo tiene la paciente que venir a hacerse el tratamiento? Solo el Vacuum Therapy sí se lo puede aplicar unas dos veces por semana, por lo menos unas seis sesiones, pero las inyecciones sí van a ser una por semana. Entonces queremos decir que solamente ponerse la pectona no da el resultado, que es la combinación que ustedes tienen con el Vacuum. Sí da resultado, pero lo ideal es la combinación para poder trabajar ese glúteo que está siendo nutrido por los aminoácidos. Imagínense. El Vacuum va a ser la primera parte, la segunda es que lo voy a aplicar. Ya son los aminoácidos, son los peptoglúteos. Ahora, ¿actualmente también los hombres se hacen este tipo de tratamiento? Es para cualquier tipo de personas que se puedan realizar. Bueno, ya saben todas las personas que nos están viendo, que ven, yo amo mi salud, que aman su salud sobre todo, que pueden buscar a Diana en Medestética, a Diana Gamarra, y podemos hacernos este nuevo tratamiento que no solamente es ponerse la pectona, sino un tratamiento adicional para tener mayores resultados si no se estén matando en el gimnasio tanto y que al final entrenan tanto que a veces se terminan hasta malogrando las articulaciones. Así que nosotros amamos nuestra salud. Diana, ¿tú amas tu salud? Por supuesto, amamos nuestra salud. Hola, soy el doctor Jean-Pierre Millot, cirujano plástico. Tenemos todos los tratamientos quirúrgicos en cirugía plástica, estética y reconstructiva. También tenemos el área de medicina estética, aplicación de sustancias, toxina botulínica, con las tecnologías más avanzadas. Los esperamos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Moisés Miranda en la clínica Odonto Integral. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar presente. Explíqueme acerca de estas nuevas técnicas de carías y lo fácil que se hace ahora. Buenos días, bien. Mira, sí, definitivamente desarrollamos acá en la clínica Odonto Integral todo el tema estético y tu pregunta es una pregunta bastante interesante porque todo el mundo piensa de que le van a desgastar el diente para hacerle procedimientos estéticos. Hoy en día la medicina y la odontología están enfocadas a hacer tratamientos mínimamente invasivos. Todos estos procedimientos tratan de mantener la estructura dental y obtener una sonrisa bella sin dañar el diente. ¿Qué materiales se usan el día de hoy? ¿Ya duran más? ¿Tengo que cambiar las carías de aquí a un año, dos años? ¿Cuánto me duran? La mayoría de procedimientos estéticos utilizan materiales que tienen un tiempo de duración promedio de entre 8 a 10 años. Doctor, a mí me da mucha curiosidad saber cómo usted puede estudiar este rostro, cómo usted se inspira. La odontología estética requiere mucho de manejo artístico. Es algo que viene dentro de mí también, dentro de mi familia hay mucha gente relacionada al arte y me tocó a mí también un poco de ello, ¿no? ¿Para usted es un arte poner una caría? Es como si estuvieras esculpiendo o como si estuvieras pintando un lienzo. ¡Wow! Increíble. Y en el tema del color, doctor, veo mucha gente a veces tiene los dientes que no parecen fuera de su rostro, muy blancos. ¿Qué me recomendaría a mí, por ejemplo? ¿Es dependiendo del tipo de piel? Es dependiendo del color de tu piel, ¿no? Que uno escoge determinados colores para realizar tu sonrisa, ¿no? Y para darle un poco más de luminosidad. ¿En cuánto tiempo es el tratamiento de las carías? ¿Cuánto tiempo me demora? ¿Usted me evalúa hoy, mañana las tengo, una semana, dos, tres días? Bueno, acá en la clínica hemos desarrollado una serie de procedimientos y técnicas que nos permiten obtener una sonrisa bella en pocas horas, ¿no? Y llega el paciente en la mañana y estamos colocando las carías al mediodía y ya está el paciente con una linda sonrisa. Yo creo que la gente de la televisión siempre está usando carías bien blancas, ¿no? ¿Es algo por qué la televisión algo bien blanco? Bueno, esto ya es de acuerdo al requerimiento del paciente, ¿no? Hay personas que por su trabajo, por su requerimiento laboral, tratan de tener una sonrisa con mucha luminosidad y se ve mucho, pues, en las personas que exponen su imagen todos los días, ¿no? En las redes, en televisión, etc. Doctor, y para finalizar, ¿también se pone carías en la parte inferior dental? Sí, hay casos que ameritan colocar carías en la parte inferior, ¿no? No todos los casos utilizamos carías inferiores. En un día podemos tener un gran cambio de sonrisa y tener esta sonrisa como los artistas de Hollywood. Y bueno, ya no tan Hollywood, porque ya está al alcance de todos aquí en Odonto Integral, en el Perú. Ya tenemos al doctor Moisés y podemos hacer este cambio en horas, doctor. Así que esto fue Yo Amo Mi Salud. El día de hoy nos encontramos con el doctor Micho y vamos a hablar de un tema que ya es muy común. Vemos en las redes sociales, esta gente famosa como los Kardashian, la familia, que ya es usual que la gente joven se opere, se ponga mamá. Doctor, ¿cómo está, doctor? Cuénteme acerca de esta paciente, Shania. ¿Qué se hizo ella acá? Shania nos buscó porque tiene presentaciones, es cantante, entonces necesitaba ser bien. La ropa para ella es fundamental y con... Ella no tenía nada de mamás. Lana total. Totalmente. Y no llenaba la ropa, la ropa no se veía bien. Y tenía un poquito de gracia en la cintura y de hecho para el rubro en el que ella canta no es que necesite ser voluptuoso ni mucho menos porque tampoco lo quiere ser. Pero sí necesita verse bien. Necesita que haya curvas, que se note la sensualidad. Y ella quería hacer ese cambio de niña a mujer. ¿Se burlaron de ti alguna vez, Shania? Claro que sí, la verdad. Llevo esta inseguridad durante muchísimos años. Ahora que ya estoy un poco más grande y me decidí por operarme, vine aquí con el doctor Millot, hablamos un montón, me dio la seguridad suficiente para dar este paso que yo sé que va a ser un cambio en mí. Yo soy cantante, soy artista y cada vez que usaba algún top, sentí como que no llenaba, como que faltaba algo, pues, ¿no? Y tampoco yo es que quiero tener una imagen súper voluptuosa y tampoco es lo que hace el doctor Millot. Y creo que ahí como que para mí fue como que congeniamos porque sus resultados son súper naturales. Yo justamente le comenté al doctor, pero también tengo ahí como que algunas grasitas acá atrás que me quiero sacar, quiero moldear más mi cintura, mi silueta, tal vez ponerme un poquito acá atrás, ¿no? Y el doctor me dijo, hay que hacerlo todo de una. Va a ser los pechos, voy a moldear mi cintura y también voy a ponerme un poquito por allá también. Todo tranquilo, todo bien. Estamos con mucha ilusión de que ella salga como quiere. ¿El autoestima mejora, doctor? Ah, tremendamente. Yo creo que las mamas en una mujer son no solamente un componente sexual, sino es parte de su sensualidad, de su expresión como mujer, de su característica femenina. Ella no ha buscado un resultado exagerado y no lo hemos sugerido. Como hemos querido llegar a un resultado de una paciente normal, de una mamá bonita, pero sin exageraciones. Antes era un tabú operarse, ahora es muy normal. Y en el caso de la paciente que tenemos, que se quedó increíble, doctor, yo estoy realmente sorprendido porque es muy natural. Chania, ¿cómo te sientes tú el día de hoy? Sí, muy contenta con los resultados. Bueno, ya me dijeron que puedo hacer ejercicio, estoy comiendo saludable, me siento diferente, me siento como una nueva Chania. La verdad que sí, estoy muy contenta. Qué bueno saber que esto ahora va a poder ayudarte en tu carrera, tu autoestima. Gracias por estar con nosotros y darnos tu testimonio, porque siempre en Yo Amo Mi Salud estamos informándole a la gente de los cambios que son para mejor. El autoestima te eleva mucho y sabemos que el día de hoy estamos hablando con una gran cantante. Así que muchísimas gracias, Chania. Gracias a ustedes. Y ya saben, ustedes pueden consultar con el doctor Michot. Yo les recomiendo el 100% a ojos cerrados. Doctor, yo Amo Mi Salud. ¿Usted ama su salud? Claro que sí. Hola, soy el doctor Juan Alberto Bellido Soriano, especialista en otorrinolaringología. Los invito a ver el programa Yo Amo Mi Salud todos los sábados a las 2 de la tarde en ATV+. En este programa vamos a conversar sobre cirugía funcional y estética de nariz. Vamos a despejar todas sus dudas y vamos a presentar diferentes casos clínicos. Los espero. Mi nombre es Pierre Dulanto y esto es Yo Amo Mi Salud. El día de hoy nos encontramos nuevamente en Bois y vamos a entrenar un poquito, de verdad. Los hombres siempre llegamos de frente a entrenar. ¿Eso es malo? Eso es muy malo. Primero, calentar las articulaciones, segregar líquido senovial para que las articulaciones funcionen perfectamente sin dolores. Ese dolor es la molesta que a veces tienen las personas cuando entrenan. Bueno, ya saben, amigos, atentos porque de verdad, venir y de frente meterse al entrenamiento nos hace mal. Nos podemos tener mil problemas en las articulaciones. Así que ya saben que en Bois tenemos a Fernando y a Ignacio, quienes nos van a guiar el día de hoy. Así que vamos a ver todo lo que vamos a entrenar. Aquí estamos viendo una máquina diseñada para minimizar un poco el impacto en las rodillas, en las articulaciones por la caminata. Como pueden observar, la máquina es una cinta curva, lo cual hace la forma natural de la caminata, minimizando el impacto en rodillas, en tobillos. Ignacio, cuéntame, hoy tenemos también a Laura, que recién te cuento que acabamos de llegar de viaje. Un poco estresado, nos sentimos un poco gordos porque hemos estado comiendo. Así que, ¿qué vas a hacer el día de hoy con Laura? Vamos a hacer una serie de circuitos, sí. Igual vamos a comenzar con un trabajo cardiovascular en las máquinas de elíptica. Y después vamos a pasar a hacer un circuito funcional. ¡Suscríbete al canal! Podemos empezar con una rutina también de pecho, vamos a hacer superior hoy, ¿qué? Siempre un movimiento controlado, sintiendo el ejercicio y que el músculo sienta también el ejercicio, ¿qué? Vamos a bajar con los tríceps, no con los hombros. Siempre pegado al banco. Lo que siempre se quejan las mujeres, cuando el famoso ola, la flacidez en el brazo, con esta máquina conseguimos tonificar esa zona. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a trabajar espalda, vamos a trabajar los dorsales, el dorsal ancho, ¿ok? Siempre con los codos pegados a nuestro cuerpo y bajamos los antebrazos, ¿ok? Vamos a trabajar... Gracias por ver el video 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 Esto es Yo amo mi salud